¡Mete! La mía es este... ¿Qué es lo que se le pide? ¿Qué es lo que se le pide? ¡¿Qué es lo que se le pide? ¡Para la barriga nada más! ¡¿Crees el gran pas Pig ini? ¡Para la barriga fácil, no estáis! ¡Aquí se le pide, a caer! ¡Siete y medio, esta loco! ¡¿Siete y medio acre ? ¡Sí, yo no sé si lo pe Ohhh! ¡Sí! ¡Síititos y un muy capable! ¡Y tengo siete y medio octavo! ¡Siete y tres cuartos! ¡Bien! ¡Sí, tú! ¡Siete y tres cuartos! ¡Bien! Gracias.